Bueno, es una sesión extraordinaria del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas, en donde venimos a hacer un relanciamiento del Plan de Contingencia Especial para el Estado de Chihuahua. Creo que ha sido una muy buena reunión, porque no solamente venimos a refrendar el compromiso del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que este Plan de Contingencia salga adelante. Todo con la participación de las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, que han hecho un excelente trabajo, no solamente de análisis de contexto y de propuesta de acciones, sino también el acompañamiento de la implementación de las medidas. Creo que de aquí se va a desprender un programa piloto, que tendremos que replicar en todas las entidades de la República, atendiendo las peculiaridades de cada entidad, y seguramente pronto tendremos muy buenos resultados. Secretario, esta reunión se llevó a cabo sin ningún periodista, y el mecanismo también incluye a los periodistas. ¿Cómo le van a hacer para...? Ese fue uno de los temas fundamentales. Yo creo que hay que buscar un mecanismo de participación que genere consenso con la representación, con los periodistas, en este caso en el Estado de Chihuahua. En caso de que no pudieran ponerse de acuerdo, porque también eso sucede, pues buscar la forma de participación a partir de una convocatoria, a partir de una invitación. Hay que tener criterios mucho más flexibles y abiertos, para que no se limite en ningún momento la presencia de los periodistas, porque el mecanismo busca no solamente garantizar la protección del ejercicio de la función periodística, sino un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión. ¿Pero garantizar que sean realmente periodistas de a pie, pues, y no solamente directivos de medios? No, nos interesan quienes están realizando la labor periodística directamente, que son lamentablemente las víctimas o son las personas que están en riesgo en el ejercicio de su profesión. ¿Le expusieron como alguna necesidad que tienen los periodistas? ¿Le expresaron? Sí, lo propusieron no solamente las organizaciones de la sociedad civil, todas las organizaciones, sino también los integrantes del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno. Es una de las conclusiones y habrá que generar los mecanismos para que se incorporen. ¿Usted abordó con el gobernador algunos temas de cómo él trata medios, cómo es su relación con los medios? No, ese es el asunto del gobierno del Estado. Arturo es una muy buena reunión con el fiscal, con el gobernador, con el secretario de gobierno, y vamos a hacer anuncios pronto aquí en el Estado de Chihuahua. Su secretario comenta y destaca la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en este tipo de mecanismos, pero por otra parte desde el gobierno federal se les quitan los recursos. ¿Cómo se puede entender ese doble mensaje? No hay ningún doble mensaje. Nosotros respetamos plenamente todas las organizaciones que vienen desde la sociedad civil y tienen que trabajar con plena autonomía, sin injerencia del gobierno. Y a lo mejor espacio, bueno, hay diferentes tipos de apoyo. El principal apoyo es la apertura en el diseño, implementación de las políticas públicas, y es lo que estamos haciendo en este caso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.